Juntando los macachines Desde entonces, Maragata, me muero pensando en ti Maragata mía, solo yo te imploro Que nunca te olvides que yo te adoro Que nunca te olvides que yo te adoro Tengo un montón de cariño que no sé dónde saciar Tengo un montón de cariño que no sé dónde saciar En tus labios flor de ceibo, yo los quisiera volcar En tus labios flor de ceibo, yo los quisiera volcar Maragata mía, solo yo te imploro Que nunca te olvides que yo te adoro Que nunca te olvides que yo te adoro Gracias por ver el video